Esta es la Basílica de la Santísima Trinidad en Fátima Esta es la Basílica de la Trinidad Espíritu en Fátima Vamos a ver si está en misa La Basílica de la Trinidad Espíritu 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 Esta es la Fuente con el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús Esta es la Fuente con el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en frente de la Basílica de las Apariciones Acá en frente de la Basílica de las Apariciones Esta es la Basílica de la Trinidad Espíritu Esta es la Basílica de la Trinidad Espíritu 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 Gracias. 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 Esta es una pieza de la wall de Berlín Aquí en Fatima Acá un pedacito del muro de Berlín